Buenos días. Comenzamos la última rueda de prensa de este año 2018, celebrado el Consejo de Gobierno, en el que se han aprobado asuntos muy interesantes, una buena parte de ellos a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, y nos acompaña la consejera de Economía y Hacienda precisamente, cómo es el decreto que regula la prórroga de los presupuestos habida cuenta de la falta de información por parte del Estado para poder elaborar las cuentas, como hubiera sido deseo, de la comunidad autónoma. Consejera, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues como dice la consejera portavoz, hoy se ha aprobado el decreto de prórroga, que va a regular la vida presupuestaria a partir del 1 de enero de 2019 y hasta que se aprueben los nuevos presupuestos para el año 2019. En principio, tengo que señalarles que hay ocho comunidades autónomas que prorrogan sus presupuestos, aparte de los presupuestos generales del Estado, que, como bien saben, de no aprobarse antes del 31 de diciembre de este año, pues también entran en prórroga presupuestaria. O sea que ocho comunidades más los presupuestos generales del Estado. En principio, como saben, nosotros nos regimos, estamos en un Estado de derecho y hay que cumplir las leyes, como no puede ser de otra manera. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la Ley 2.012, que nos obliga a respetar lo que son los principios de estabilidad presupuestaria. El artículo 15 de esta Ley Orgánica establece que, una vez que se aprueban los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por las Cortes Generales, la elaboración de los presupuestos de las Administraciones públicas, comprendiendo a todas, habrán de acomodarse a dichos objetivos. Evidentemente, el pasado 20 de julio, el Consejo de Ministros aprueba unos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Administraciones públicas, para los años 2019, 2020 y 2021, que son rechazados por el propio Pleno del Congreso de los Diputados, que se celebró el día 27 de julio de 2018. Nuevamente, el Consejo de Ministros, el día 7 de diciembre, ha vuelto a fijar tales objetivos para el mismo periodo. Se ha remitido el acuerdo a las Cortes Generales para su aprobación. El jueves pasado se aprobó en el Congreso de los Diputados, pero hoy se debaten en el Senado. En estos momentos no están aprobados ni el techo de gasto ni los objetivos de estabilidad para el conjunto de las Administraciones públicas, mucho menos para la comunidad de Castilla y León, que es lo que exige nuestra ley para hacer unos presupuestos. El artículo 7 de nuestra ley de estabilidad exige que esté aprobado el objetivo individual de déficit y de deuda para Castilla y León, cosa que no se ha producido. Nosotros en el plazo de un mes deberíamos llevar un techo de gasto, pero si no se da la primera premisa, que era que se aprueben los objetivos, no podemos llevar el techo de gasto, que es el inicio precisamente de lo que es el periodo presupuestario. Se inicia con la aprobación del techo de gasto, cosa que es imposible debido a que no se han aprobado los objetivos individuales para Castilla y León. Bueno, este decreto de prórroga lo que hace…, bueno, está previsto, por supuesto, en nuestro Estatuto de Autonomía, que dice que cuando finalizado el último día del año no se haya aprobado un proyecto de presupuestos, pues se producirá, o sea, quedarán automáticamente prorrogados los del año anterior. O sea, que es un supuesto que ya ha ocurrido en más ocasiones en la comunidad de Castilla y León, por imposibilidad de hacer presupuestos en otras dos ocasiones anteriores, y que está perfectamente, totalmente contemplado en nuestro Estatuto de Autonomía. Como les decía, la prórroga tiene la vigencia desde el día 1 de enero de 2019 hasta que entren en vigor los nuevos presupuestos que se aprobarán o se aprobarán a lo largo del año 2019. ¿Qué es lo que se hace con esta prórroga? Pues, en principio, a lo que no va a afectar. No podrán prorrogarse aquellas actuaciones que hayan concluido en el ejercicio. Es lógico. Si se ha terminado de hacer una inversión en una carretera, pues no va a ir, y está prevista en los presupuestos del 18, no va a ir a prorrogarse en la prórroga del 19. Tampoco se van a prorrogar aquellos recursos que están financiados con fondos finalistas que ya desaparezcan en el ejercicio 2019. ¿Qué límites tenemos a esta prórroga? Pues, entre otros, cumplir el principio de estabilidad presupuestaria, que es uno de los principios establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad. ¿Y qué vamos a poder gastar con esta prórroga? La prórroga lo que hace es, como su nombre indica, o sea, podemos gastar todos los créditos iniciales del ejercicio 2018, todos los créditos que se aprobaron en el presupuesto del año 2018. Lo cual nos va a permitir un funcionamiento de los servicios con normalidad, de todas aquellas prestaciones que realiza la Junta de Castilla y León, por supuesto, que van a verse prorrogadas, y, es más, todas las actuaciones no finalizadas que se deriven de cualquier acuerdo, de cualquier plan o de cualquier compromiso que tenga la Administración regional y que lo tuviera con anterioridad a 31 de diciembre de 2018. Se prorroga también todo el texto articulado de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 18, se prorroga el 19. Y, por último, se permite que se hagan todas las modificaciones presupuestarias que están previstas en la Ley de Hacienda. Hablo de las transferencias, de las generaciones de crédito, de las minoraciones, de la incorporación de remanentes, etcétera. Todas las modificaciones previstas en la Ley de Hacienda se pueden hacer en época de prórroga. ¿Qué va a ocurrir? Pues el capítulo 1, hoy precisamente, y luego lo explicará mejor la consejera portavoz, se ha aprobado el decreto ley por el que se sube el salario de todos los empleados públicos en un 2,25 %. Esto cabe perfectamente en la prórroga, porque en el mismo decreto se indica que cualquier norma que tenga rango de ley o cualquier prestación obligatoria tiene que ser excepcionalmente atendida. O sea, que esto se va a atender en la prórroga presupuestaria. Los gastos corrientes del capítulo segundo, que son normalmente de funcionamiento, no hay ningún problema, son prestaciones que se hacen con carácter habitual por la Junta de Castilla y León, al igual que las transferencias corrientes, que son ligadas normalmente al funcionamiento de los servicios. Y los capítulos seis y siete, en la medida que son compromisos que la Junta ya tuviera con anterioridad, o planes o programas que ya estuvieran aprobados, también van a tener cabida en la prórroga presupuestaria. Yo creo, por lo tanto, que esto va a permitir que funcionen con normalidad los servicios y que se puedan acometer las inversiones que necesita nuestra comunidad autónoma en el ejercicio 2019. Hay muchas incertidumbres, como saben, luego estaría a su disposición para poder contestarles, al no estar aprobados los presupuestos generales del Estado. No sabemos que entregas a cuenta nos van a llegar en el año 2019. Nosotros partimos, los gastos lo hemos regulado, los ingresos saben que son una previsión y, siendo lo normales que sean o iguales o mayores, pues podríamos generar incluso crédito para atender los gastos que tenemos entre manos. Entonces, bueno, esa incertidumbre, otra incertidumbre son las de las transferencias finalistas que también se resuelve en esta prórroga. Y, bueno, y eso es en esencia lo que le quería comentar. ¿Puedo comentar el otro expediente? Sí. El expediente también de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se aprueban planes estratégicos de I más D. Muy bien. Bueno, además de hoy hemos aprobado tres nuevos planes estratégicos de I más D a tres compañías, que son Beon Price, Galletas Iro y Vitaten. Con esto se han aprobado en total 45 planes estratégicos de I más D de empresas que están instaladas en Castilla y León, con un montante total de 45,5 millones de euros. Esto lleva una inversión asociada de casi 164 millones de euros y la creación en este ámbito, en el ámbito de la I más D, de 1.248 nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de 55.630 puestos de trabajo. Como saben, las empresas que deciden hacer un plan estratégico de I más D, es decir, innovar en el producto, en los procesos, haciéndolo además con carácter estratégico, pues tenemos esta línea de subvenciones que está cofinanciada con fondos FEDER y que además contribuye luego a esas estadísticas de I más D que recientemente se publicaban en el año 2017, en los últimos datos, que hacen que nuestra comunidad estemos entre las primeras en donde las empresas invierten en I más D. Concretamente, el 68% de todo nuestro gasto de I más D lo invierten las empresas, pero también incentivadas muchas veces por estos planes estratégicos que aprueba la Junta de Castilla y León. En total, como les decía, son 41 empresas, 117 proyectos. Por sectores, pues se aprueban de todos los sectores que son prioritarios conforme a la RIS III. Fundamentalmente, se han aprobado en el sector de la automoción, el químico-farmacéutico, el forestal, el aeronáutico o el tecnológico, entre otros. También les damos ahí una relación de las aprobadas por provincias. Todas las provincias tienen proyectos estratégicos aprobados. Y simplemente decirles que de los tres que se han aprobado hoy, Beyond Price es una empresa que se dedica a calcular los precios en todo momento. Tiene como clientes 3.000 hoteles, los precios de las habitaciones y luego esos precios van a las distintas páginas web. Y hay que calcularlo casi segundo a segundo, de manera continua, según la oferta y la demanda. Entonces, esta es una empresa muy innovadora y el proyecto es para herramientas y nuevas tecnologías para automatizar y optimizar sus procesos de gestión de precios en la industria hotelera. Va a invertir 2,1 millones y se le da una ayuda de 845.200 euros. Galleta Asiro, que va a dotar de inteligencia las líneas de producción industrial en su planta palentina, va a invertir 2,6 millones y se le va a dar una subvención de 647.800 euros. Y Vitaten, que es del sector químico-farmacéutico, tiene un proyecto muy novedoso para incrementar la producción de betacaroteno, que es el producto de materia prima de sus complementos alimenticios. Y ahí se le va a dar una subvención de 613.550 euros, con una inversión de 2,4 millones de euros. Como les decía, 45 planes estratégicos, 45,5 millones de euros destinados a ellos y con 1.248 nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de más de 55.000 puestos. Muy bien. Muchísimas gracias. Además de estos expedientes, a propuesta de la Consejería de Educación se aprueba un proyecto de decreto muy importante, aprobado ya por la Junta de Castilla y León, por el que se regula la admisión del alumnado en la educación no universitaria en todos los centros sostenidos con fondos públicos en la comunidad de Castilla y León. Un decreto muy importante por cuanto avanza en las posibilidades de elección de las familias respecto a los centros educativos que eligen para sus hijos y a las oportunidades que tienen y la igualdad de oportunidades, fundamentalmente, que tienen todos los alumnos que se quieran escolarizar en estos centros en nuestra comunidad autónoma. Hay que tener en cuenta que ya el 95 por ciento de las familias tienen a sus hijos escolarizados en los centros que han elegido como primera opción. Este decreto plantea algunas mejoras importantes respecto a la norma actual, fundamentalmente vinculadas a lo que es la agilidad, mayor agilidad en los procesos administrativos, toda vez que se plantea ya la solicitud electrónica directamente, el sorteo a partir del número de solicitud y no de la letra del apellido, es decir, mejoras que avanzan en esta agilidad administrativa. Asimismo, se plantea la reserva de plazas a alumnos que se vayan fuera a estudiar durante un periodo de tiempo, durante un curso, cuando vayan a volver a incorporarse al centro educativo del que tenían como origen antes de ir a hacer un curso fuera de nuestra comunidad autónoma. Se incrementan, además, todo lo que son las medidas que avanzan en el principio de igualdad y en la integración del alumnado con capacidades diferentes por diferentes razones dentro del marco educativo. Así, se favorece la integración y se facilita el reparto equilibrado del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, estableciendo, por un lado, una reserva obligatoria de plazas en todos los centros para este tipo de alumnos y, por otro lado, se hace una previsión del número máximo de alumnos con estas características especiales que se pueden escolarizar en cada aula. Por lo tanto, mayor integración de todos los menores con características y necesidades educativas especiales en nuestras aulas en todos los centros escolares. Se avanza también de forma importante con este decreto en el principio de igualdad, actualizando, como decíamos, la puntuación del baremo y modificando el sistema de desempate, además de facilitar todos los procesos de solicitud y de tramitación electrónica para avanzar en lo que es la interoperabilidad y facilitar a las familias este proceso de inscripción. Por lo tanto, un decreto muy importante que realmente viene a consolidar esos principios de igualdad que precisamente han sido también valorados a nivel internacional y que han derivado en que los resultados del sistema educativo de Castilla y León sea valorado como el mejor de España y prácticamente el tercero en el resto de países. Además de este decreto, la Consejería de Educación ha presentado también un expediente por el que se plantea convertir el centro de educación de personas adultas en Celtiberia, en Soria, en centro examinador del Instituto Cervantes para la realización de pruebas que permiten la concesión de la nacionalidad española. Es una autorización que ha hecho el Consejo de Gobierno a la Consejería de Educación para firmar el convenio con esta finalidad. Asimismo, la Consejería de Educación ha presentado también para su aprobación la firma del convenio entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid, por el que se aportan 220.000 euros para garantizar los servicios de residencia y comedor de los alumnos con necesidades educativas especiales en Valladolid durante el año 2019. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado dos expedientes. El primero de ellos por el que se aprueban obras de mejoras en el firme de las carreteras de Ávila, Valladolid y Soria, por importe superior a los 10,7 millones de euros. En concreto, en la provincia de Ávila, 2.911.811 euros para realizar obras de mejora plataforma y firme en la carretera Ávila, 500, durante los ejercicios 2019, 20 y 21. En la provincia de Valladolid, 3.535.464 para realizar actuaciones de mejora en la plataforma y firme en la carretera Valladolid, 504, también los mismos ejercicios. Y en la provincia de Soria, en la carretera Soria, 830, 4.324.839 euros con cargo a tres anualidades igualmente. Por lo tanto, mejoras en las carreteras aprobadas hoy por la Junta de Castilla y León, que se vienen a sumar a los expedientes presentados por la consejería de la Presidencia, el primero de ellos, por el que se ha aprobado un decreto ley, lo avanzaba la consejera de Economía y Hacienda, que permitirá que con efecto 1 de enero del 2019 las retribuciones de todo el personal del sector público de la comunidad autónoma se incrementen en un 2,25%. Además de este incremento, que tendrá efecto, como digo, a partir del 1 de enero, si en el año 2018 el incremento del PIB nacional en precios constantes alcanza o supera el 2,5%, con efecto en esta ocasión del 1 de julio de 2019 se añadirá un 0,25% más a esta cifra. Y además se prevé también en este decreto ley la posibilidad de autorizar otro 0,25% de la masa salarial para mejoras en complementos vinculados a prestación de servicios puntuales, siempre que la Administración esté en superávit. Por lo tanto, una previsión inicial ya directa de aplicación a partir del 1 de enero, un incremento del 2,25% y, si las condiciones económicas siguen evolucionando, podrá ser hasta otro 0,25% y 0,25% en función de las condiciones establecidas. En este momento, la Junta ha aprobado este decreto ley. Será remitido, lógicamente, a las Cortes de Castilla y León para su compilización antes de que pueda surtir efecto. La Consejería de la Presidencia también ha presentado una subvención de 20.000 euros al Ayuntamiento Salmantino de Montemayor del Río a fin de que se finalicen las obras del interior del Castillo de San Vicente. Estos han sido los expedientes aprobados por el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, les voy a hacer, como viene siendo tradicional en el último Consejo de Gobierno, la última rueda de prensa del Consejo de Gobierno, un breve balance de las actuaciones de la Junta de Castilla y León en el año 2018 y las circunstancias en las que hemos tenido que desenvolvernos, sobre todo derivadas de la situación política e institucional en el orden nacional. Entramos en la recta final de la legislatura en los últimos días de este año 2018, un 2018 que iniciamos con optimismo, ya en la senda de la recuperación económica y de la estabilidad social, tras varios años, como saben, de dura crisis, viendo cómo despuntaban en ese momento indicadores como la creación de empresas, las exportaciones, las inversiones o el empleo. Un inicio del año 2018 en que, a pesar de mantenerse el conflicto institucional en Cataluña, existía un frente constitucionalista unido ante el pretendido secesionismo de unos pocos españoles. Sin embargo, el año 2018 concluye con la mayor inestabilidad institucional, económica y política que se ha conocido en democracia. Finaliza 2018 habiendo conocido la paralización de los grandes compromisos y esperanzas que el Gobierno de Castilla y León tenía, de los grandes compromisos que el Gobierno de España tenía con nuestra comunidad autónoma y, por tanto, con los castellanos y leoneses. De esta manera, en 2018 hemos visto cómo el nuevo Gobierno ha paralizado la aprobación del nuevo marco de financiación autonómica que debía dotar de estabilidad y suficiencia presupuestaria nuestro modelo social de prestación de servicios en el territorio. Se ha paralizado la aprobación de la estrategia contra la despoblación prevista para el mes de julio y en cuyo aspecto nacional el Gobierno de Castilla y León, como bien saben todos ustedes, viene insistiendo desde comienzos de la legislatura. Incluso se ha retrasado y reducido la expectativa de uno de los principales compromisos para luchar contra esta despoblación, como era el plan 300 por 100 para conseguir esa banda ancha en nuestro territorio rural. El Pacto por la Educación ha derivado en la imposición de condiciones sin diálogo en favor de un tipo de formación exigida por el nacionalismo separatista, sin que se haya escuchado una demanda muy importante de Castilla y León en temas esenciales, como la unificación de las pruebas de acceso de nuestros jóvenes a la universidad. Se han antepuesto la ideología y los intereses de las empresas energéticas a los de los ciudadanos de Castilla y León, acelerando, sin motivo el cierre de las actividades mineras y de las centrales térmicas, incluso diez años antes de lo que establece la Unión Europea. Y se ha generado un clima de inestabilidad que ha impedido que hoy contemos con un presupuesto cierto para iniciar el nuevo año 2019 y que en el rigor que siempre ha presidido la acción de este Gobierno ha derivado en la necesidad de prórroga presupuestaria que hoy mismo hemos aprobado. Esta inestabilidad económica, los vaivenes políticos, la incertidumbre institucional está incidiendo, sin duda, negativamente en la vida de la gente, en la vida de nuestros ciudadanos. No solo, como digo, por la paralización de las negociaciones y acuerdos que estaban en marcha y que ya he mencionado, sino por cuanto a nivel nacional no se están abordando problemas que nos afectan, como la falta de profesionales en el Sistema Nacional de Salud, la estabilidad en el empleo, la despoblación, las infraestructuras de comunicación o incluso la política agraria común, clave para el desarrollo de nuestra tierra y que ha pasado a ser intrascendente para el nuevo Gobierno. Pero en este escenario el Gobierno de Castilla y León ha seguido y seguirá trabajando, pensando solo y exclusivamente en los castellanos y leoneses, en su futuro, su progreso y su bienestar, con certidumbre, responsabilidad y lealtad institucional. En 2018, la Junta de Castilla y León ha seguido impulsando el programa de Gobierno liderado por el presidente Herrera y que en 2015 recibió el apoyo mayoritario de los castellanos y leoneses. Concluimos este año afirmando que Castilla y León es una comunidad que crece. Castilla y León es una comunidad que crea empleo, una comunidad que cuenta con servicios públicos bien valorados. En Castilla y León hay crecimiento económico, una media del 3,1% en los tres primeros trimestres de este año. Somos la tercera comunidad autónoma de régimen fiscal común con mejores condiciones para invertir y crear empleo, según los últimos índices conocidos. Efectivamente, en Castilla y León se crea empleo, 997.000 ocupados, según la última encuesta de población activa, 16.400 parados menos en el último año, un 10% menos, lo que determina que sea Castilla y León la comunidad autónoma en la que más ha bajado el paro en términos interanuales, porcentualmente, en los últimos 12 meses. Los últimos informes sobre nuestros servicios públicos, elaborados de manera independiente por organizaciones externas, siguen acreditando una valoración muy positiva en educación, sanidad, servicios sociales y atención a la dependencia. De hecho, Castilla y León es la comunidad no foral con mejores servicios sociales, la mejor de todas en atención a la dependencia, diez años consecutivos a la cabeza de las valoraciones nacionales independientes, con la calificación más de dos veces superior a la media nacional. Somos primeros en España y séptimos en el mundo en calidad educativa. Además de contar con las aulas más seguras de España, contamos con el sistema más equitativo, menor brecha de género en ciencias, menor dificultad, menor diferencia entre escuela rural y urbana en España, menor diferencia de calidad entre escuela pública y privada y alumnos con buenos resultados escolares con independencia de su nivel económico. Y hemos mejorado dos puestos en el último año en la valoración que hacen los ciudadanos de nuestra sanidad hasta alcanzar el segundo puesto de las comunidades de régimen común. En la responsabilidad diaria por gestionar las competencias autonómicas, la prestación de los servicios públicos esenciales en todo el territorio ocupa buena parte de los esfuerzos de la Junta de Castilla y León. De hecho, priorizamos los servicios públicos fundamentales con máximos históricos en la dotación económica en sanidad, servicios sociales y aumento del presupuesto educativo. Ampliamos el calendario vacunal, las ayudas de gratuidad de libros de texto y hemos creado diez nuevas prestaciones para las víctimas de violencia de género. En otros ámbitos de gestión y gobierno también merece la pena recordar cuestiones desarrolladas en este año que finalizamos. Apoyamos a las empresas y a los emprendedores en sus necesidades de financiación e internacionalización y reforzamos la posición de Castilla y León en innovación, como hemos visto precisamente en los expedientes aprobados esta mañana. En el año 2018 también ha sido un año para la Junta de Castilla y León de búsqueda y encuentro de soluciones y alternativas para situaciones críticas como las surgidas en la de Nissan en Ávila o la de Vestas en León. Y se han impulsado planes de reindustrialización para las zonas con necesidades especiales, como las comarcas mineras, el entorno de Santa María de Garoña o el plan especial para abejar aprobado la semana pasada. Impulsamos la inversión pública con mayor volumen y mayor crecimiento, tanto en los datos de SEOPAN como los de la Cámara de Contratistas. Defendemos los intereses de nuestros agricultores y ganaderos en relación con el futuro de la PAC, alcanzando acuerdos en la comunidad y liderando la defensa del medio rural en todos los ámbitos institucionales, frente al Gobierno de la Nación, frente a la Comisión Europea, presentando propuestas en el Parlamento Europeo, en el Comité de las Regiones o formando alianzas con regiones de otros países para sumar fuerzas frente a las propuestas de reducción de los apoyos que recibe el campo en Castilla y León, además de apoyar decididamente y con medidas eficaces a sectores con problemas estructurales, como hemos visto el ovino durante este año o la remolacha azucarera en este momento. Y seguimos defendiendo a nuestro sector, la industria agroalimentaria, desarrollando un modelo de formación e investigación a la carta que le permita ser más competitivo y ganar nuevos mercados. Hemos defendido y defenderemos la caza como actividad económica fundamental en nuestro territorio, sorteando cortapisas, en buena medida ideológicas, que están perjudicando seriamente los intereses del medio rural. Somos una de las regiones europeas que más intensamente ha participado en el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Aparte de haber aprobado nuevos planes de industrias culturales, el del español o de los caminos de Santiago en Castilla y León, hemos visto este año como el turismo ha generado más de 2.000 millones de euros de impacto económico, destacando el impulso dado recientemente al turismo gastronómico. El periodo 2014-2018 ha sido la mejor etapa en crecimiento del sector, tanto el número de viajeros, con un 37,2% más, como el número de pernotaciones, con un crecimiento también superior al 37%, destacando especialmente el crecimiento del turismo internacional, una cifra superior al 54%. El diálogo ha seguido presidiendo la acción del Gobierno. Hemos culminado la ronda negociadora más fructífera de nuestro diálogo social, nueve acuerdos firmados este año en materias sociales y laborales. Hemos suscrito importantes acuerdos territoriales dos cumbres con comunidades autónomas, una en León y otra en Zaragoza, con temas de tanta trascendencia para los ciudadanos como la reforma de la financiación autonómica, la estrategia demográfica o la defensa de una transición energética ordenada y justa, materializada ayer mismo en la reunión del presidente Herrera con los dos presidentes autonómicos y la ministra del Ramo. Completamos los acuerdos con los representantes de los empleados públicos en materia de recuperación de derechos y modernización de la función pública y hemos aprobado la mayor oferta de empleo público de la historia de Castilla y León. Desde el punto de vista de la actividad legislativa se han aprobado leyes tan importantes como la que regula nuestra red de protección a las familias y a las personas, la del transporte o la de la conferencia de alcaldes, además de avances puntuales en el nuevo modelo de ordenación del territorio y están remitidas, pendientes de tramitación definitiva a las Cortes de Castilla y León, proyectos tan notables como el de la conciliación, el del deporte, el voluntariado o el diálogo civil. Como hemos descrito en el balance señalado antes desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, continuaremos trabajando en 2019 hasta la formación del nuevo Gobierno que resulte de los comicios autonómicos del próximo mes de mayo con el mismo rigor, con la misma seriedad, con la misma política de acuerdos y consensos como hasta este momento. Y lo haremos con el fin de seguir mejorando la economía, impulsando y apoyando la instalación de empresas y sus exportaciones y con ello reducir también la tasa de desempleo. Lo haremos fundamentalmente garantizando la atención a las personas, a los ciudadanos a los que en definitiva debemos nuestro trabajo, a los que hacen cada día que esta tierra sea de todos y para todos. Seguimos trabajando por el futuro de Castilla y León, respondiendo a los compromisos adquiridos con todos los castellanos y leoneses, a los que desde aquí quiero felicitar el año de 2019 y desear unas muy felices fiestas. A partir de este momento estamos abiertos a las cuestiones que puedan plantear. Sobre la subida del sueldo, ¿es el tope máximo que se permitía? Entiendo y cuánto dinero más o menos va a suponer, habrá que hacer transbordo de partida, supongo, para afrontar la subida de las retribuciones de los funcionarios. ¿Cuánto dinero se estima que puede ser? Unos 120 millones, porque no solamente sube a los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, también a los de las universidades, que, como saben, financiamos la nómina, y también a los colegios concertados, que financiamos también prácticamente toda la nómina. Entonces, el total es unos 120 millones de euros y, evidentemente, hay muchas incertidumbres, como les he dicho cuando hablaba del decreto de prórroga. Por ejemplo, no sabemos si nos van a dar las entregas a cuenta que nos habían comunicado o van a prorrogar lo que había, como se ha hecho en otras ocasiones. Entonces, todo depende. ¿Posiblemente haya que hacer transferencias? Posiblemente, pero si llegan ingresos de otro tipo no será necesario hacer transferencias. O sea, vamos a ver, porque como hay tantas incertidumbres que nos han obligado a hacer una prórroga, entre otras, ¿qué entregas a cuenta nos van a llegar? No sabemos. Entonces, vamos a esperar al primer mes que nos comuniquen cuáles van a ser las entregas a cuenta y, a lo mejor, no es necesario hacer ninguna modificación presupuestaria. Pero, en todo caso, está garantizado porque siempre cabe la posibilidad de hacer esas modificaciones presupuestarias que, en este caso, para pagar los gastos del capítulo uno, se permiten incluso hacer entre consejerías. O sea, porque es muy amplio. Es la primera obligación que tiene, en este caso, la gran empresa, que es la Junta de Castilla y de Castilla y de Carga. En este caso, tenemos hoy una reunión, casi al terminar esta rueda de prensa, pero yo les digo que tranquilidad. Hemos hecho el decreto de prórroga, es muy claro. Cualquier compromiso que la Junta de Castilla y de Neuventa tuviera, En este caso, fíjense que, además, es un compromiso que está establecido en una ley. Hay una ley del diálogo social, o sea, por tanto, es un compromiso legal. Hay unos programas y planes y unos compromisos de la Junta que son, por supuesto, anteriores al 31 de diciembre del 2018 y, por si fuera poco, viene siendo un gasto habitual, una prestación habitual que se hace porque los compromisos del diálogo social al final se traducen en que hay ayudas para los parados, en que hay ayudas para la formación. Y esos son compromisos habituales, o sea, no hay ningún problema en que encaje los compromisos del diálogo social en la prórroga presupuestaria. Y así se lo voy a hacer saber a los sindicatos, que nos reunimos en breve con ellos, a los sindicatos y a la CECALE. El problema es que ellos pedían incrementar el dinero del plan de empleo. No sé si eso va a ser posible con la prórroga presupuestaria. Luego, también le quería preguntar, ¿no viene el decreto ley de incremento de rebaja de las tasas universitarias? No sé si se va a aprobar. Y también le quería preguntar, ¿la ministra de Hacienda abogó ayer por una armonización del impuesto de sucesiones después de que PP y Ciudadanos se hayan pactado en Andalucía a suprimirlo? Sí, me voy a preguntar las tres preguntas, porque si no, alguna no le contesto. Si no, me lo recuerda usted si no le contesta alguna. Respecto a si va a haber más cantidad para el diálogo social, eso es una cuestión que se está negociando ahora mismo. Podría haber, y estamos en lo mismo, cuando algo es prioritario, una política es prioritaria y dimana de compromisos anteriores, como pueden ser en temas de conciliación o en cualquier tema que se pueda plantear de nuevo en el diálogo social, viene de compromisos que la Junta ha adquirido con anterioridad. Y, por lo tanto, sería cuestión, como digo, de incluirlo en esa prórroga presupuestaria contra los créditos iniciales. Y entendemos que también podría caber incluso ese gasto nuevo que dimana de compromisos anteriores. Eso por lo que respecta al diálogo social. Segundo, las universidades saben también, y les decía que es un compromiso, el pagarles toda la nómina. O sea, toda la nómina de las universidades prácticamente está financiada por la Junta de Castilla y León. Les estoy hablando de la subida salarial incluso. Pero, evidentemente, no hay ningún problema. Fíjense que se ha iniciado ya el decreto de tasas y precios públicos. Es un compromiso también de la Junta de Castilla y León que va a suponer que las tasas se rebajen de manera clara y, por lo tanto, eso va a suponer que vamos a tener que transferir a las universidades más presupuesto. Pero, como les digo, más presupuesto para cubrir precisamente ese déficit que les va a suponer que van a ingresar menos por las tasas universitarias. Ese es un compromiso que está ya adquirido y que también, por supuesto, vamos a cubrir en el año 2019. Lógicamente, por eso les decía que es muy importante que se permiten cualquier tipo de modificación presupuestaria, incluida la incorporación de remanentes. O sea, que puede suponer que los compromisos adquiridos de los capítulos 6 y 7, que no se han gastado en el año 2018, se van a poder incorporar como créditos al ejercicio 2019. Por lo tanto, creo que va a ser un ejercicio… Fíjense, tengan en cuenta que estamos hablando de 10.859 millones de euros que hay en el presupuesto del 2018, que es lo que se prorroga ahora, de los cuales 8.333 es gasto no financiero de las consejerías, que se va a prorrogar. O sea, estamos hablando del presupuesto más alto de la historia en materia sanitaria, del presupuesto más alto en servicios sociales y uno de los presupuestos más altos en educación. Por lo tanto, estamos hablando de un presupuesto, además, que ha permitido a la Junta prestar con la debida calidad todos los servicios públicos que se han prestado durante el año 2018. Hablamos, por tanto, del presupuesto. Yo creo que es el presupuesto, no me atrevo a decirlo, pero será el más alto de la historia, los 10.859 millones. Hombre, eso nos va a permitir, yo creo, que tener un año 2019, que con los movimientos que nos permite la ley de Hacienda, transferencias y, como les digo, otra serie de modificaciones presupuestarias, nos va a permitir hacer frente a todos los compromisos, y así se recoge en la prórroga, que tiene la Junta de Castilla y León. Y, por último, lo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha propuesto la armonización fiscal. Bueno, mire, los expertos, se acuerda que hubo un…, de cara a la financiación autonómica, se reunía un comité de expertos, hicieron un informe esos expertos, que fue en agosto, si no recuerdo mal, no del 18, sino del 17, ya. Y ya decían que había que hacer una armonización fiscal de determinados impuestos entre las comunidades autónomas, por eso de que no haya competencia fiscal desleal, por decirlo de alguna manera. Y porque, además, te evitan las deslocalizaciones, que siempre…, deslocalizaciones de contribuyentes. Y, en ese sentido, nosotros siempre hemos dicho que también somos partidarios de que haya una armonización fiscal. Pero la ministra tenía en sus manos ese informe desde que llegó al Gobierno. Ya lleva, no sé si seis meses. Hombre, yo creo que le ha dado tiempo a pensar en una ley para armonizar fiscalmente los impuestos que tenemos las comunidades autónomas. Ya que la ministra diga su intención, ha tenido seis meses. Ya podía haber demostrado esa intención en un hecho normativo, que es lo que hace falta para poder hacer esa armonización fiscal. ¿Más preguntas? ¿Alguna cosa más? Por la ley esta de educación, ¿qué reserva de plazas va a haber para personas con necesidades especiales? ¿Y cuál es el máximo por aula? Que ha hablado de esos dos conceptos, ¿cuánto va a ser o si está cuantificado? En el decreto figurarán todos los datos. Además, el decreto tendrá un desarrollo reglamentario posterior, una orden regulatoria posterior. De lo que se trata es de que haya reservas de plazas, alumnos en cada una de las aulas para familias con hijos que tengan problemas especiales o con personas con características especiales. Estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de personas que puedan pertenecer a minorías étnicas. La idea es que puedan estar integrados en los diferentes centros, cambiando en cierto modo el modelo que hay hasta este momento. De modo que todas las aulas reservarán un número de plazas para asegurar la integración de menores que puedan tener necesidades especiales por unas circunstancias o por otras, personas inmigrantes, personas de minorías étnicas, personas con discapacidad, tendrán una atención integrada e individualizada. El PSOE ha dado a conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha anulado el catálogo de puestos de trabajo de la Junta. No paraliza absolutamente nada la sentencia. Se está estudiando por parte de los servicios en la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, tranquilidad, porque todo continúa en su tramitación y no se ha paralizado absolutamente ninguno de los hitos posteriores. Se estudiará la sentencia y se atenderá. Es un tema formal. Quiero, en primer lugar, decir algo alto y claro al señor que ha dado la rueda de prensa, el señor Martín, y en el que realmente se ha dedicado, según hemos podido ver en este mismo momento, a ser prolijo en insultos, como suele hacer en estas circunstancias. Realmente es un tema formal. Se estudiará de una norma que ha sido aprobada y consensuada con los sindicatos. Por lo tanto, se estudiará la resolución judicial, pero lo primero que hay que decir es que es una norma que está consensuada con los representantes de los trabajadores de la Administración Pública de Castilla y León, que es con quien hay que consensuar las normas. Desde luego, creo que lanzar este tipo de insultos, llamando incluso asesinos a consejeros, no es lo que se espera de ningún político y no es lo que, desde luego, vamos a hacer desde la Junta de Castilla y León. Vamos a trabajar para seguir mejorando las condiciones de los funcionarios públicos, como se está haciendo hasta este momento, para incrementar el salario a partir del 1 de enero, con todas las medidas que haya que adoptar. Cada quien luego tendrá que responder, en el momento que le corresponda, si el trabajar por intereses particulares, como parece derivarse del comunicado de prensa, insultando y llamando asesinos a los consejeros, es la mejor forma de hacer política y de defender los intereses de nadie. En cualquier caso, la sentencia viene a poner de manifiesto, según el Tribunal Superior de Justicia, que fue una disposición aprobada sin ninguna preparación, según dice la sentencia, y él dice que incluso se podrían llegar a poner en riesgo hasta la oferta de empleo público. Y también Ciudadanos ha pedido que se asuman responsabilidades políticas, no solamente el PSOE, sino que Ciudadanos lo acaba de hacer ahora mismo, también desde el consejero de la Presidencia. Lo que se está haciendo es estudiar la sentencia y ver si la sentencia lo que determina es que debe estar más justificada alguna de las cuestiones, pues habrá informes justificativos de las cuestiones que haya que justificar más. La consideración de si algo está suficientemente justificado o no, pues es que no está tasado en ningún sitio. Eso, en cierto modo, tiene una parte de subjetividad que, lógicamente, es interpretable. Las sentencias nosotros no las ponemos en duda, no lo hemos hecho nunca. Lo que hacemos es estudiarla y darle soluciones al tema. Y, en este caso, es lo que se está haciendo. Acaba de llegar, se va a estudiar y se le va a dar una solución sin que paralice absolutamente para nada todas las mejoras en materia de función pública que se han venido trabajando durante este año y que han determinado, entre otras cosas, que tengamos un catálogo de puestos de trabajo, que esté consensuado con los sindicatos, que estemos trabajando y estén las RPTs, que haya concursos de forma muy importante para que todos los funcionarios tengan la capacidad y la posibilidad de moverse y de desplazarse y de tener aquellos puestos a los que realmente pueden tener derecho o que tengamos la mayor oferta de empleo público que ha tenido esta comunidad autónoma en toda su historia. Por lo tanto, creo que son una batería de medidas las que se han adoptado durante este último periodo muy importantes para mejorar la función pública, para atender los derechos de los funcionarios y del personal al servicio de la Administración de Castilla y León. Y, además, contando, insisto, con el consenso de los sindicatos mayoritarios de la función pública. La última pregunta por mi parte. Atribuye el PSOE la destitución de la jefe de servicio del régimen jurídico, Ángela Guayo, a esta sentencia. ¿Y quién? La jefe de servicio del régimen jurídico, Ángela Guayo, ha sido cesada este mes de diciembre y atribuye a esta sentencia. No sé. Mire, realmente las sentencias las dictan los jueces, no los técnicos ni hasta donde sabemos. Pero la imaginación del señor Martín va más lejos de lo que podamos tener todos nosotros juntos. Sí, a la consejera de Economía y Hacienda no sé si hay algún cambio de cuándo podría tener pensado abandonar el Gobierno para dedicarse a su nueva responsabilidad como candidata a la alcaldía de Valladolid. Bueno, primero no se han convocado elecciones todavía, que yo sepa. No hay candidaturas oficiales ni publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Lo único que ha hecho mi partido es nominarme de candidata. Pero, evidentemente, yo ahora mismo no soy nada. Vamos a ver, porque no está publicado ni en el Boletín ni se han convocado elecciones. Es que es lo más gracioso, el día que se convoquen y salga yo publicada, pues, si todo va bien, pues, evidentemente me pensaré, ¿no? Sí, pero es que ahora no hay nada. O sea, es que me hace gracia. Esto no sé si lo ha hecho también alguien. ¿El señor Martín lo ha dicho? Pues, nada, el señor Martín lo único que sabe hacer es insultar, como siempre, y no aplicarse a él. Bueno, además ha habido muchos casos incluso de compatibilidad del cargo de concejal con un puesto en la Administración bastante bien retribuido. Eso se ha dado en algún caso. Y en otros ya la compatibilidad de puesto ya, no de candidaturas ni nada, ya de alcalde con otros altos designios políticos. Se me había olvidado una cosa. ¿Los impuestos quedan exactamente igual a partir del 1 de enero? Bueno, los impuestos quedan exactamente igual, excepto, ahora digo, porque hay una deducción autonómica nueva que se ha aprobado por una proposición de ley, que es la deducción por los… es en el impuesto de la renta de las personas físicas y es la deducción por compra de vehículos eléctricos, que, como saben, podía llegar hasta 4.000 euros. Tampoco queda igual, hay que recordarlo, el impuesto de residuos de las centrales nucleares, porque se aprobó, si recuerdan ustedes, creo que fue en noviembre, cuando lo aprobaron las Cortes, ya se ha producido el primer ingreso de la parte correspondiente a ese impuesto y ese está en vigor. O sea, que va a haber unos ingresos adicionales que, como todos bien conocen, eran de carácter finalista, que, bueno, pues van a servir para mejorar el entorno de esta central nuclear y eso también es nuevo. O sea, que exactamente igual no. Y, hombre, vamos a mantener todo lo demás si mantenemos todos los beneficios fiscales, que les recuerdo que son más de 50, y, bueno, que lo sepan también los ciudadanos, porque creo que es interesante cuando hacen su planificación fiscal en estos momentos, que, por ejemplo, todos los menores de 36 años no pagan ningún impuesto autonómico en el medio rural. Y todos los menores de 36 años, les recuerdo, tampoco pagan el impuesto famoso de las hipotecas. Entre otros, hay hasta 51 beneficios fiscales que se van a prorrogar, evidentemente, en el año 2019. Por lo tanto, los ciudadanos van a poder seguir disfrutando de esos beneficios fiscales que, como ha dicho la consejera portavoz, nos sitúan como la tercera mejor comunidad en índice de competitividad fiscal de régimen común, porque las tres primeras recuerdan eran las de régimen foral, que además tienen su propia normativa. Y yo quiero destacar esto porque somos, a efectos de la inversión y a efectos del empleo, como digo, la tercera mejor comunidad de régimen común. Según la Unión de Contribuyentes, que siempre es bueno que la Unión de Contribuyentes valore bien la fiscalidad, que es una asociación de derecho privado, miembro de la World Taxpayer Association, y auspiciada por la Fundación para el Avance de la Libertad. Pues esa nos sitúa, y gracias a esos beneficios fiscales y el nuevo que hay para la compra de vehículo eléctrico, como la tercera mejor comunidad autónoma española de régimen común en fiscalidad. Sí, una pregunta más sobre MADE. No sé qué novedades hay. Creo que hay reunión esta tarde. Vamos a ver, sobre MADE, nosotros llevamos trabajando muchísimos meses, ustedes lo saben, casi, casi, casi les iba a decir, bueno, desde que se produjo el acontecimiento. Está complicada la solución. Nosotros buscamos en su día, hace ya meses también, un inversor, una persona muy solvente, es una persona muy solvente, un gran empresario, que tenía interés en invertir en MADE. Pero la cosa está complicada porque saben que está en un procedimiento concursal. Y ahí, creo que se lo he dicho alguna vez más, cuando hemos hablado de MADE, que ya cuando está de por medio un procedimiento judicial las cosas se complican mucho más, porque tiene que cumplir todo el procedimiento que está establecido para los procesos concursales, en definitiva. Y ahora mismo, las últimas noticias que tenemos es que el administrador concursal le habían aprobado el plan de liquidación, que es necesario hacerlo, es una cosa muy técnica, y que ya podía sacar a subasta la unidad productiva. Pero eso no garantiza que el inversor que nosotros hemos buscado vaya a ir ahora, en ese momento, a esta subasta. Entonces, en eso estamos. Nosotros lo que le hemos ofrecido a este inversor es todas las ayudas que la Junta dispone desde el ámbito financiero para que haga esa inversión en MADE. Pero no tenemos la certeza de que se vaya a producir esto, de que se vaya a producir el evento, y tampoco que vaya a ser mañana. Porque, como les decía, primero se tiene que producir una subasta de la unidad productiva, no sabemos si va a quedar desierta, no sabemos si va a ir. O sea, de verdad que es una solución bastante compleja al entrar en ese procedimiento concursal. Entonces, pues nosotros ya le digo que estamos siempre en contacto con el inversor, con el acreedor principal, que es la banca, y con el administrador…, perdón, con el inversor, con el administrador concursal y con el principal acreedor. Bueno, estas soluciones nunca son sencillas, son complejas, y nosotros estamos haciendo todo lo posible para que llegue a buen puerto. Pero no hay ninguna garantía ahora mismo.